En la estación de policía de Barranca Bermeja nuevamente se presentó alteraciones de orden público dentro de las celdas de este centro penitenciario de la ciudad. El capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, Alexander Díaz, manifestó que todo comenzó por una riña, entre ellas dejó como saldo a cuatro personas con serias lesiones en su cuerpo. Sobre las 12 del día la Policía Nacional de la subestación Barranca Bermeja le solicita el apoyo para la valoración de un detenido del cual al parecer se encuentra enfermo. Estando nuestra tripulación, nuestro personal en la subestación, al parecer se genera una riña entre varias personas detenidas. Resultan varios lesionados, uno de ellos de 19 años, quien presentó hemorragia activa en miembro superior izquierdo con objeto cortopunzante, fue valorado y dejado en la estación de policía en custodia de los agentes. Un segundo detenido de 24 años, quien presentó herida punzante con en región intercostal izquierda, fue llevado a centro asistencial. Un tercer paciente valorado y transportado de 27 años, quien presentó herida con hematoma en región frontal, occipital y parietal, más leve pérdida del conocimiento. Y la valoración también en el sitio de un cuarto paciente con múltiples contusiones y laceraciones en cara y herida con objeto cortopunzante en región escapular derecha, dejado en el sitio en custodia de los agentes de la policía. Al parecer, estas personas resultaron heridas de una riña que hubo entre ellos mismos. Esto ya queda en materia de investigación por parte de los agentes de la Policía Nacional. Dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial y las otras dos dejadas en custodia de la Policía Nacional. Se espera que en las próximas horas las autoridades se pronuncien frente a este hecho registrado en el puerto petrolero.